Hola a todas, os voy a enseñar a la aplicación del nuevo maquillaje de Né, Absolute. Vais a ver el antes y el después. Tenemos aquí una piel bien limpita. Y ahora os voy a explicar cómo aplicarlo de dos formas diferentes. Absolute es un maquillaje, el último maquillaje que ha sacado Né, que tiene muchísima cobertura, es como si fuera un maquillaje de un pan stick, que muchos lo conoceréis, un maquillaje en barra. Pero la diferencia es que es líquido, entonces la aplicación es muchísimo más fácil. Pero ya veréis la cobertura que es total. Bueno, entonces, lo primero que haríamos con la piel bien limpia es poner el primer de Né. Con los deditos, que esto os sirve para proteger la piel y para que dure más el maquillaje. Cuando tenéis un evento, o bueno, se puede utilizar cada día que os vayáis a poner el maquillaje. No tenéis el problema en un evento, que no es un producto que asfixie la piel ni nada de eso. Entonces el primer bien aplicadito en toda la cara. Bueno, pues ya está bien el primer. Vale, ahora, le voy a hacer un ladito con el pincel, para que veáis que se puede aplicar de varias formas. Se puede aplicar con la mano, pero como más bonito quieras, con pincel o con esponja. Se mueve bien el maquillaje y con muy poquita cantidad vais a ver lo que cubre. Bien, no sé si ahora aparto mis manos del medio. No sé si veis, a ver, aquí la cantidad que he puesta, ¿vale? Porque voy a hacer media cara con esta cantidad. Vamos a ver. Este maquillaje es muy hidratante, aparte de su gran característica de la cobertura, y deja una piel muy aterciopelada y muy sedosa. Hay que trabajar un poquito, no es como un maquillaje que nos ponemos a diario rápidamente, porque si lo utilizamos así, tampoco obtenemos la cobertura que queremos. Así que es cierto que hay que trabajarlo un poco, pero bueno, dentro de que hay que trabajarlo, es sencillo. Si tenéis costumbre de utilizar correctores, correctores de ojeras, correctores de manchas, de lojeces, de granitos, de cualquier cosa, yo os aconsejo que os pongáis primero el maquillaje, la base, porque se necesita muchísima menos cantidad de corrección con este maquillaje que con muchos otros. Entonces, como las correcciones se pueden poner encima también, en ocasiones veréis que ni siquiera os hace falta corrector, y si os hace falta, pues menos cantidad. Bueno, este sería un lado, como veis, queda bastante cubierto. Se puede poner un poquito más, que de hecho lo voy a hacer, porque su piel lo requiere, en ella hay que cubrir, bueno, hay que cubrir, si queréis que os quede más cubierto lo que son pecas, manchas y tal, solo con el maquillaje lo vamos a conseguir. Dentro de que se vea una piel natural, no se va a ver una piel cargada, que es la ventaja que tiene al ser fluido. Entonces, en su caso sí que voy a ponerle un poquito más. Tiene cuatro tonos. Yo a ella le estoy poniendo el número dos. Como veis, aunque está ya morenita, con el dos le queda su tono ideal. Hay uno más claro y dos más oscuros. Ahora, para el verano, nos hacen falta los tonos oscuros, que enseguida en esta zona nos ponemos morenos. Miren, tirad un poquito. No sé si se apreciaréis la diferencia de un lado y del otro. Yo creo que así se va a apreciar más la diferencia de un lado al otro, sin correcciones. Sí que se nota, mira. Este sin maquillaje y este es con maquillaje. Muy bien. Veis, ¿no? Que no hace falta ahora mucha más cosa. Vale, pues ahora voy a poner el otro lado para que veáis que también se puede aplicar con esponja. Para las que prefiráis esponja o estéis acostumbradas. Nea ha sacado también estas esponjitas de látex. Que está bien en un paquete, viene de tamaño grande. Y el que veníte para que podáis acercaros más a lo que es el contorno de ojos. Y tal. Entonces. Vale, pues ahora al otro lado. Esto que hago lo hago a propósito, ¿eh? Es como batir un poquito el maquillaje. Es el mismo maquillaje, ¿no? Aplicado de otra manera. Sí. El mismo tono, el mismo maquillaje. El absoluto. O sea, lo que consiste es que como yo soy un poquito analfabeta en esto. Lo que consiste es que el maquillaje te tape las imperfecciones sin que se note lo que es realmente el maquillaje. Sino que lo que se vea es una piel perfecta, ¿no? Eso es exactamente. Eso es lo que buscamos. La perfección de la piel, que no se note en exceso. Que te deje la piel como sin ninguna imperfección. Dejar una piel perfecta sin que eso conlleva a que no sea una piel cargada de maquillaje. Ni de correcciones. Exacto. Voy hacia arriba un poquito. Bueno, esto mejor con la pequeñita y sin maquillaje. Una vez aplicado, con la pequeña lo trabajamos. Y así. Y qué bonito. Tapamos manchas, tapamos ojeras. Y así. Vale, pues ya está. Ahora lo acercamos otra vez. Ya se ven los dos lados iguales. La piel súper perfecta. Independientemente de ser aplicado con esponja o con pincel. Normalmente con la mano se nota más el maquillaje. Este tipo de maquillaje es mejor aplicarlo con utensilio, más que con la mano. Es lo que os decía antes. Es lo que os decía antes. Cualquier otro maquillaje lo podéis poner como queráis vosotros en casa, pero este es súper importante. La buena aplicación para que se quede como queremos. Para que surja un efecto de que la piel esté como natural. La piel perfecta, natural. Vale. Se quedó muy suavecita. Y esta es la aplicación. Porque os quería enseñar el nuevo maquillaje. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.